Saludos para Corto Moblea Cruz Saludos para la camarada DJ Saludos para Alfredo Gracias Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Escucha nuestra verdad Si no te seguí Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo a tu marido Aquel día en que te marchaste Estoy llorando Espero no encontrar los motivos Que me hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay ello de mi rincón Un poco que de tu Y un poco que de tu Para que nuestro ayer No se un triste recuerdo No lloro porque te fuiste Sino porque me dejaste los chamacos Saludos para Isaias Velázquez Para David Torres También para mi amigo El negro El negro Velázquez Víctor Velázquez Veracruz Veracruz Estamos en Nueva York Hoy quisiera abrázarme contigo Pérdeme del tiempo Que me lleven al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya No hay ya nuestra verdad Si hemos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar